Camino, edición especial 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 No, 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 no. y 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 tres mujeres que han marcado la vida de más de una generación y que el día de hoy celebran estos 30 años con su nuevo disco Pandora 30 por favor recibamos a Isabel Ascurain Maite Ascurain y Fernanda Linn ¡Bien! ¡Se les dio una emoción! ¡Bien! ¡Y con el no! ¡Otra vez! ¡Siga! ¡Otra vez! ¡Que no aplauden! ¡Ay, no, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamos a ver! ¡Bien! ¡Bien! ¿Más a ver? ¡Aquí a ver! ¡Aca abajo! ¡Chicas acá al frente por favor! ¡Izquierda! ¡Ala a su izquierda chicas! ¡A su izquierda! A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Voy a aprovechar la oportunidad para que vayan aquí, que pasen al estrado, Roberto López, Memo Gutiérrez, Manuel Cuevas y Diego Gabriela. Este es un mensaje importante para nosotros. Buenos días a todos. Buenos días a ver, chicas. Acá estamos. Seguimos. Seguimos. Una sorpresa para Pantano. Una sorpresa para Pantano. Precisamente lo que queremos decirles, ante todo, muchas gracias a los medios por estar presentes hoy. Y queremos decirles a las chicas que estamos muy felices y queremos felicitarlos por estos 30 años. Son tres décadas que se dicen muy rápido, pero que significan tanto. Y especialmente para ustedes que han dejado una marca en la vida de tantas personas, de tantos millones de personas. Por eso queremos decirles gracias a nombre de Sony Music, a nombre de su público, con este reconocimiento, por tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto cariño a la música, por tanto romanticismo, tantas cosas que nos han dejado, nos han inspirado. Y especialmente por tanto profesionalismo. Porque esto no pasa de casualidad, ¿no? Esto también es por una enorme dosis de profesionalismo. Muchas felicidades, Mayte, Fernanda, Isabel, Pandora, por estos 30 años de carrera y muchos éxitos con estos nuevos lanzamientos. Pandora 30, que se están pronto a ser. Gracias. Vamos a tomar los títulos de nuestro organizamiento. A ver, ponte aquí en medio para tomar la nave. Ay, qué bonito. ¿Cuánto, cuánto me da? Eso, Ale, eso, Ale. ¿Qué? Chicas, ¿cuánto son las tres con uno solo para...? ¿No lo dijo las tres? ¿Solas? Sí, sí, ahora bien. Espera, deja que nos tomen con los... Sí. Es una mala, yo es la fuerte con madre que nos vean y digan todos los que hacen la mala. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ponte aquí en medio. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tranquilo, 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 tranquilo. Sí, de control de trama. Tranquilo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. ¿Y esto es un... ¿Que cuando uno a las tres? Sí, sí, sí. ¿Por qué piso el hecho? Porque no va a la puerta. Listo, eso es un dicho. ¡Guau! Buenas noches aquí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Cierda, por favor! ¡Cierda! ¿Vos con la otra vez? ¡Aquí, izquierda! ¿Aquí, izquierda! ¡Aquí, 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 izquierda! ¡Hola, gracias a las cámaras! ¡Foto! ¡Foto! ¡Mira sus pies al centro! ¡Chicas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cámaras! ¡Ahí le sale! ¡Ahí le sale! ¡Ya, ya vamos atrás! ¡Ya! ¡Ahí sale! Estamos abajo de esta montadura ¿Cómo sabes? ¡No, gracias! ¡No, gracias! No sentimos tanto, esto fue una gran sorpresa Yo les decía que ahorita que nos sentíamos profundamente a las ganas de que estuvieran aquí ellos, los de Sol y que estuviera todo el equipo ¡Qué maravilla! Porque son cosas que quizás piensan que no nos damos cuenta ¡Ya salió el premio! ¡Ya salió el premio! que estuvieran aquí ¡Gracias! ¡Gracias, Roberto! ¡Gracias a todos ustedes por alabar a costarlo! ¡Gracias! ¡Gracias a Sol y porque la verdad es que es una disquera que desde el día que llegó Ángel hace en el dos mil diez Ángel Carrasco en el dos mil diez ¡Dos mil dos! ¡Dos mil dos! ¡Ah, claro! ¡Dos mil dos! Y nos dijo la siguiente frase vamos a hacer lo que más nos gusta hacer que es cantar desde ese día Sonia ha sido para nosotros a divertirnos un cobijo un abrazo y se nos pusimos en el disco es una compañía que nos hemos sentido muy queridas y muy apapachadas pero sobre todo ya nuestro amor pues de pronto digo, de momento de nosotros hacia ellos y creemos que de ellos también hacia nosotros ya va más allá de un disco va más allá de una profesión nos queremos mucho y nos sentimos protegidas nos consienten por grabar un disco por disco nunca no nos han exigido nunca grabar un contrato de cuatro discos porque porque no ya no nos gusta amarrarnos ya de esa manera y y se les agradece se agradece mucho Roberto y gracias a todos el trabajo desde Roberto Diego Manueño Vanita Juanjo el de I Memo que son gente que está atrás de los artistas que tal vez ustedes no ven y que sin ellos la verdad es que sería muy difícil que nosotros estuviéramos escribiendo un reconocimiento como este muchas gracias ok ahora si arranquen las preguntas que quieran buenos días le pueden subir al micrófono de las preguntas por favor si o le puedes parar para que creamos un mejor hola yo quería preguntarle precisamente de estos 30 años ¿quién le agradece a estos 30 años? uy que no agradecemos que nos ha permitido hacer lo que más nos gusta durante tantos días tantas horas tantos escenarios tanto público que es cantar yo creo que somos afortunadas de poder hacer lo que nos apasiona porque no todo el mundo tiene ese brindio nosotros somos unas privilegiadas de que lo que más nos gusta lo que más nos apasiona lo que más felices nos hace como profesionales que somos es cantar entonces somos unas bendecidas por ese lado conocer tantos lugares a tanta gente tantos apapachos diarios diarios de verdad y por ahí lo puse en la dedicatoria del disco que no hay un día que pase en que no seamos apapachados por alguien alguna traselita alguna mirada un saludo un apretón algo que nos hace sentir muy bien palabras bonitas que siempre nos dicen con su música crecí con su música me casé con su música lloré el hacerle sentir a la gente también es una cosa maravillosa y generalmente tocas corazones que es lo más bonito de alguna manera que ha sido lo más difícil en estos 30 años las separaciones el tirar la toalla por unos momentos el ver lo que lo que cosecharon y darse cuenta todos son tráqueos de las vidas eso fue lo más difícil y por eso regresan digo ya creo que son privilegiados pero hay la industria mexicanos por momentos muy difíciles pero en este momento con Fandora es algo aparte de lo que ustedes quedaban mexicanos pues mira ya regresar ya regresamos hace un ratote y estamos creo que tres discos de regreso pero sí de las partes más difíciles y yo creo que así te lo podemos contestar particularmente cada una porque sí para mí las separaciones han sido muy difíciles tanto cuando Fernanda se fue la alegría cuando ella volvió cuando empezó la época heririana pero si hablas de difíciles es eso otra parte muy difícil que tiene esta carrera y conforme pasa el tiempo nos seguimos dando cuenta que que es difícil porque ahora compañeros nuestros han perdido mamás papás hijos y tienen que salir a cantar esta parte es difícil también nosotros hemos pasado por momentos difíciles donde tenemos que salir a trabajar y dar alegría a la gente cuando quizás cualquier gente normal se queda haciendo un duelo en su casa estas son las partes oscuras pero realmente es lo que te hace es muy curioso porque una vez que lo haces tienes una enorme satisfacción comprendes o sea es duro pero al mismo tiempo te forja como artista te hace más grande como ser humano el público lo entiende y te consiente y te apapachan y quizás tus 30 años que han tenido de todo despedidas divorcios muertes todo lo que tú quieras es lo que han forjado que nosotros tres sigamos aquí y que la gente lo reconozca y este tipo de reconocimientos que nos dan el día de hoy los aplausos que lo dice Fer que todo el día tienes un detallito bonito es lo que hace que 30 años pues sigas en pie ¿Osted tu producto un poquito? Desde la industria ¿Cómo se siente Pandora con este cambio de la industria las nuevas generaciones que bueno que no las conocían o que estaban naciendo o que se hicieron la base de una canción de Pandora hoy hoy que los si no soy la industria que te dan una casa de cómo te va mi amor que te va ya sabemos cómo te va por su vida 85 85 85 80 no este mira la industria definitivamente ha cambiado ha cambiado muchísimo de cuando empezamos nosotros a lo que es hoy justamente platicaba yo con Alfonso Weiss la noche en la mañana que me maquillaba que me decía ¿qué es eso del videolíric? no entendía bien lo que era el videolíric entonces empezamos a platicar que que la industria hoy en día es completamente diferente pero como dice Ferrande me gusta mucho nosotros vamos para donde nos lleve o sea tratamos de estar al día en lo que se puede en cuanto a las cosas que se hacen diferente antes teníamos 25 programas de televisión por ejemplo cuando empezamos se iba de pueblito en pueblito a hacer promoción hoy ya no hoy es una cosa global en este momento estamos saliendo a toda América a Estados Unidos a España por un video y están presentes toda la gente allá donde estén están en esta nueva empresa aunque no estén estas son cosas que la vida nos imaginamos que pudieran pasar y yo creo que si lo veíamos en los supersónicos que decíamos cuando llegue esto cuando habrá una cosa y nada más nos faltan los coches voladores porque todo lo demás ya está este y vamos caminando con la industria y vamos caminando con las nuevas formas de promocionarse y bendito sea Dios que sí nos queremos mucho Sony, Pandora, Pandora Sony pero si Pandora que al final del día y así lo sabemos somos un producto y no vendiéramos pues nos podremos querer muchísimo y nos llevan a comer pero no creo que sigamos grabando discos lo cual quiere decir que somos unas buenas vendedoras de discos de casi todos los discos tenemos disco implantino sobre todo esta última etapa de con Sony entonces pues bueno andando amigos somos y en el camino andamos hola hola yo quisiera preguntarles ¿cuál fue la experiencia de grabar este disco? también está el momento de compartir canciones nuevamente con Samu con Carlos Primera y también quisiera saber cómo van a celebrar sus 30 años te contesto primero la experiencia de grabar este disco fue padrísima padrísima hicimos una química maravillosa con Armando Ávila y Emilio Ávila fue muy divertida me acuerdo que nos conocimos a principios de este año que nos fuimos a comer siempre es importante que haya una buena química con quien vas a trabajar con quien vas a hacer un disco porque a fin de cuentas un disco se hace con todo el sentimiento del mundo con todas las pasiones involucradas y entonces nos debemos de caer muy bien para que eso suceda y eso sucedió nos caemos divinamente y confiamos absolutamente en su trabajo y el reunirnos una y otra y otra veces con ver las canciones también fue como muy divertido a veces estábamos entre amigos gozando esas reuniones que a veces quizá pueden ser cantadas o tediosas sino todo lo contrario lo disfrutamos llegó el día de grabar y no sabes que bonito fue porque además fue una grabación diferente a muchas otras que hemos hecho o a todas las demás porque generalmente hay una cabina nosotros estamos metidas en la cabina grabando y el productor está detrás de ella con su consola y van a ir en los comentarios a través de un botoncito aquí fue directo porque no había cabina que nos separara estábamos directamente a esta distancia en donde estamos tú y yo grabando el disco se sentía hasta el latido del corazón el parpadeo en todo se sentía y se veía entonces yo creo que fue como más emocionante sentir tan de cerca el productor a mis compañeras y ellas hablarán la misma parte porque estábamos juntitas atendiendo a quien estuviera grabando entonces fue muy bonito no hubo ningún problema de ningún tipo la repartición de los temas fue como muy afortunado cada quien quedó cantando lo que le gusta cantar a veces no es que peleemos pero a veces te gusta la canción que cantó la otra y dices hoy como no me tocó a mí en este caso además fue muy armonioso en ese sentido todas quedamos muy contentas con nuestra parte solista pues así como hubo una repartición repartición equitativa de todos los temas y quedó un temazo que es demasiado cielo un tema en donde cantamos las tres siento que es un sonido hiper Pandora o sea este disco yo lo veo como un sonido super Pandora retomamos un poco aquel sonido de las Pandoras originales no es que se haya perdido pero yo lo siento más que nunca las armonías muy presentes bueno ya me extendí y no sé qué más contestar porque tienes dos preguntas en el camino vamos a festejar los 30 yo creo que ya está ya está ya está ya está ya está pues bueno con todos estos premios con ustedes con reuniones con ustedes y estamos planeando nuestro nuevo nuestra nueva producción que se llama Pandora al cubo al cubo por 13 o sea el 13 es muy importante para nosotros todo este este turno de gira que tendremos es muy importante porque el escenario tiene ese enfoque los 30 años nosotros tres etcétera etcétera y vuelvo a festejarlo te digo lo estamos festejando ya yo creo que ya lo estamos festejando estaremos en el auditorio hasta la año 20 realmente es lo que la gente o los fans nos preguntan muchísimo ¿no? sobre el festejo no necesariamente tiene que ser el auditorio un festejo cada escenario donde nos ponemos es un festejo ¿no? pero para hablar un poco de la nueva producción más o menos la iremos a estrenar yo imagino en octubre como en octubre porque ya estamos en el auditorio increíble de verdad es 7 de noviembre 7 de noviembre este tenemos una gente de producción chavos muy padres que perdón estoy en realidad chavos que han aportado cosas muy 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 padres muy especiales muy diferentes y nosotros como creemos en ellos dejamos también que ellos aporten al show entonces ojalá pues como venga el momento vayan a verlo y den su punto de vista pero el festejo ya está a ti y esperado hermano Sacamacho del diario esto en esta semana Mijares y Emanuel comienzan una segunda etapa de compartir el nuevo escenario con su tour amigo a ustedes cuando lo tenemos al lado de plans o solo ha sido a lo mejor un sueño de muchos seguidores pues mira es algo que no vaya ni lo tenemos planeado ni lo tenemos descartado pero bueno de momento nosotros estamos sacando este disco y es el que queremos empujar y es el que queremos trabajarlo y y qué gusto me da por por nuestros grandes amigos por Emanuel y por Mijares que la verdad es que ha sido una gran combinación y un gran festejo también para ellos pero bueno te digo no estamos ni peleadas ni lo tenemos en plan pero si se da padrísimo y si no tampoco pasa nada Víctor y tu micrófono Víctor pues échale por el mal muchas gracias primero que nada felicidades cómo te va mi amor y yo recuerdo hace 30 años en un concierto de ustedes en la Universidad de Lasalle ahí en un cartel de los más verdes y de hecho subí al escenario y entregarles una rosa cada una de ustedes que hay incluso borrando a personal de seguridad ahorita con los nuevos temas conquistando a las nuevas generaciones como nos conquistaron a nosotros en esa época los temas van para para ese tipo de edades felicidades muchas gracias si claro claro mira la ventaja que tenemos como intérpretes es que normalmente Pandora escoge temas dirigidos al amor y de una u otra forma te toca amor desamor un amor nuevo una infidelidad todo lo relacionado con el amor yo creo que Pandora le ha cantado y lo seguimos haciendo los chavos desde luego se están enamorando también han cortado con la novia también se han quedado soñando con alguien que no se les ha hecho también les ha gustado la novia del amigo etcétera entonces yo creo que no hay edades para sentir algo referente al amor tan es así que si muchos chavos se han sumado a nuestro público nuevas generaciones unas porque casualmente de pronto oyeron hablar por ahí de Pandora otros prendieron la tele o el radio y por ahí nos oyeron sonar otros porque las generaciones de más arriba se han ocupado y encargado de hacerle sonar una y otra vez nuestra música entonces si seguimos sonando y la verdad es que lo notamos textualmente porque en Twitter en la calle en los escenarios donde vamos a cantar vemos público jóvenes nuestro público se aumentó tanto los que crecieron con nosotros generaciones más arriba o sea un palín que lo ves con abuelitos y con niños entonces si nuestro público ha crecido muchísimo nos da mucho gusto por eso Buenas tardes por acá Manuel Flores de Exit Radio Comentaban que ese disco tiene con el sello auténtico de Pandora de la Pandora original ¿Cómo fue esta selección de temas incluyendo a compositores jóvenes como Samo los chicos de Río Roma y en desde anteriores discos que han incluido a Marcos para caer en el mismo no saliese de la línea de Pandora y incluir a compositores y a cantadores nuevos jóvenes Bueno los temas se buscan por todas partes somos personas que estamos abiertos a decidir cualquier tema incluso pedimos que ni se nos diga el nombre de las personas que escriben para no meter corazón sino calificar realmente el tema la canción en este caso por ejemplo este disco hay una chica tengo entendido la historia que decía que ella quería hacer canciones y quería hacer canciones se llama Alejandra ¿no? Alejandra bueno ahora te digo el nombre le dio la oportunidad a la gente de producción a la gente de Sony y tenemos tres canciones de ella entonces yo creo que eso es muy padre ahora el toque Pandora es un toque que lo cuidamos mucho yo creo que aquí y me gustaría darte así como el toque bueno como decirte quién es la importante que Pandora suene como Pandora y esta Armando Armando tiene un concepto de las armonías de Pandora muy lo tiene dentro Armando le decía eres un piano verdaderamente es un piano entonces yo creo que mientras ella siga en este caso dirigió y dio las armonías Armando ¿correcto? pero Fernanda siempre está como atrás de ello siempre está como oye espérame es que aquí esto y que suene así que suene asado ¿correcto? o sea hay una mano pandoresca vendida ahí para que suene a Pandora para que suene Pandora o sea yo creo que cualquier canción que cantemos va a sonar Pandora mientras esté Fernanda ¡eh! ¡ay sí! no, sí porque ella es la que tiene ese sonido Pandora ¿le explico? si nos pusieran esas armonías que quizá yo las encuentro preciosas ¿no? o por ejemplo en este disco Armando decía mucho vamos a meter coros como como Queen ¿no? y sí hay coros muy muy Queen pero pandorescos porque yo sí creo que finalmente está una Pandora muy metida ahí diciendo ¿cómo se hace para que suene realmente como Pandora? ¿de acuerdo? ¿no está? hola chicas doctor Luis Ramírez que bien buen día después de tres décadas de éxito ¿no se han planteado la posibilidad de grabar una primera fila? ¿sabes qué pasa? que ya lo grabamos cuando nos retiramos en el 2005 hicimos un disco ya en los primeros meses de retiro pero ya lo habíamos platicado que se llama Pandora en Acústico todavía no se le ponía este nombre de primera fila y Pandora en Acústico es un disco en vivo con nuestros éxitos de hecho cantan en ese disco canta Reilly y canta Francisco Céspedes con nosotros si no lo has escuchado te invito a que de ver porque es un disco muy bonito porque aparte es muy muy acústico o sea está es un gran disco es un gran disco yo creo que por ejemplo la segunda edición del disco anterior de Pandora de Pandora de Plata hay una segunda edición que se grabó con los compositores de no fue tan un primera fila pero si es de alguna manera un combo como primera fila ahora bien sería interesante hacer un segunda fila no les alcanzó para la primera se va a la segunda quizá no también podrá oiga también podemos hacer lo que se llama los de gallola porque luego los de gallola no te quiero juntar tienen lo suyo pero si tenemos ese disco y gracias por preguntar y ojalá que lo puedas comprar porque de verdad es bonito disco buenos días felicidades por el disco y por estos me gustaría saber a partir de que momento digo ustedes no dejan de girar todo el tiempo se están presentando en distintos lugares a partir de que momento la gente va a poder empezar a escuchar en sus shows estos temas y retomando un poco lo del auditorio si van a retomar este disco o el disco que ya está en puerta la gente ya vaya en el nuevo show de Pandora al cubo por supuesto que ya van a venir tenemos pensado por lo pronto incluir tres temas que consideramos muy oportunos por supuesto Demasiado Cielo que es el que ya la gente ha escuchado vendrá seguramente un segundo sencillo que se incluirá sin duda alguna hay dos temas muy divertidos que la música es muy alegre muy movida que consideramos que tienen el volante primero nos gustaría dejar todos los temas del disco nuevo al show fíjate que como público que somos hemos ido a algunos conciertos de colegas en donde se les ha ocurrido esa idea y no es tan afortunada porque la gente nosotros público y ustedes seguramente que han ido a conciertos como público que son quieren oír temas de antaño temas de la nostalgia temas de no tan atrás y los que ya conoces actuales del disco nuevo del artista que tú estás viendo entonces no queremos ser ambiciosas porque si por nosotras fuera te juro que cantaremos los 10 temas estamos enamoradas de esos bueno son 12 ¿verdad? enamoradas de esos 12 temas pero no es no es oportuno iremos incluyendo conforme se vaya viendo el funcionamiento del disco por lo pronto tres van a estar incluidos ¿a partir de cuándo? a partir del 7 de noviembre en San Luis Potosí es el primer show que vamos a hacer con Pandora el Cubo pero ya demasiado cielo en los últimos conciertos que hemos dado ahí la metimos ahí va la verdad es que la gente la recibe muy padre aunque es un tema que no conocen todavía bueno ahorita ya ha sonado bastante bien gracias a Dios pero lo empezamos a cantar pues ya desde hace un mes y medio o así apenas salió apenas salió y ha funcionado muy bien la gente reacciona muy padre es que es un tema muy bonito muy fuerte bueno ¿qué tal? buenos días ¿qué tal? enhorabuena por esta nueva producción muchas gracias hace tres décadas iniciaron cantando un concepto que es demasiado universal que es el amor en una década que quizá fue considerada un poco cursi pero al fin y al cabo lograron el objetivo de penetrar en el corazón de todos en aquellas personas que escuchaban hoy que han pasado tres décadas que tan evolucionado está ese sentimiento independiente porque repito es universal ahora con esta nueva producción y sobre todo con un nuevo género en su entorno en generacional ¿qué expectativas ustedes ven en esto y cómo ven esta evolución? mira yo creo que hay un enorme cambio ¿no? conforme tú vas creciendo vas madurando vas adquiriendo o vas viendo historias simplemente vas conociendo a tus amigos o tus propias historias o las historias ajenas te vas haciendo como callito para volverte a más intérprete ¿no? cuando fue el primer disco en cómo te va mejor te querías comer el mundo lo único que queríamos era cantar y cantar y cantar y tenías como otro concepto ya conforme vas pasando en esto te vas dando cuenta la importancia de la música lo importante es en la vida de cada persona este la música es una gran compañía de vida ¿no? de pronto yo a mí me di por escuchar canciones de los setentas es que por Dios de verdad es que me voy a cuando yo tenía diez años no sé qué edad tendría cinco, seis, diez o algo así ocho, ocho es que yo soy mayor que ella seis, seis, seis yo soy mayor que ella pero que te acuerdas hasta del galán con el que bailabas y es impresionante la música eso nos fue haciendo conciencia conforme cada disco lo ha pasado entonces yo sí creo que como intérpretes hemos cambiado muchísimo quizá el sonido paloresco pues también ha cambiado ¿no? o sea no es mucho que la voz de la mujer cambie como el de la voz del hombre en el tipo Luis Miguel que empieza a cantar los dos once años y hoy pues que tiene una voz preciosa que siempre la tuvo pero hay una transformación y nosotros yo creo que lo que más se ha transformado en estos años ha sido la forma de interpretar la forma de cantar de decirle a la gente quizá lo que tú no puedes decir que a tu novia pues te lo digo yo por mí en mi música entonces es es si hay una gran evolución interpretativa independientemente que los compositores como dices tú y nosotros nos hemos dado cuenta de eso ¿cómo ha evolucionado en la forma de escribir el amor? a pesar de que es universal cuando nosotros empezamos a cantar pues tal vez oíamos Bésame mucho y nos parecía una forma que a nuestros papás nos fascinaba y nosotros empezamos a cantar de una forma que se componía en aquel entonces que hoy no tiene nada que ver aunque seguimos hablando del amor es una forma diferente de componer exactamente y tiene razón en eso ha evolucionado también aunque siempre el centro es el amor ha cambiado nada es mejor ni nada es peor cada época y cada etapa y cada estilo de los compositores y como se han cantado las cosas tenían que ser en ese momento pero ciertamente los compositores hoy día escriben de una forma muy diferente nos da mucha gracia que hoy día por ejemplo cantamos Franco Caramelo se han pasado 30 años de esa canción y Cursi los 80 entiendenme bien que cosa tan rara además está raro es una canción que si no la cantamos aunque es un pedacito no nos deja ir es una cosa increíble pero así ha pasado entonces si te das cuenta si vas a un show pues tú sí dices wow qué diferente forma de escribir en los 80 hay de haber y bien otra vez otra vez otra vez otra vez ahorita que comentaba el señor Isabel de que quizás no hubieran vendido o solo les tendría esa confianza pero sin embargo lo que ya había cosechado 20 años atrás nos fueron de 10 para acá que habría sido como que un triunfo y hoy en día la nostalgia sigue siendo un éxito digamos así en este sentido cómo ha sido también batallar contra la nostalgia y demostrar que bueno están hechos para hacer más y mayores éxitos que mucha falta le hace hoy a la música y más a la balada no sé cómo piensas no se batalla con la nostalgia al contrario bien dices es una aliada es una aliada porque te remueve el pasado y lo traes al presente y vuelves a recordar y vuelves a querer escuchar esos temas que queremos hacer éxitos que dices tú es que nosotros grabamos mucho tiempo tal vez discos nada más te queda clara una cosita con todo cariño bueno 15 años con Lely y llevamos 15 años en song me imita me imita pero bueno déjame le recuerdo a Fernanda ¿está hablando? no él decía que si los temas nadie nos oiga ¿eh? que la nostalgia y hacer canciones de los temas ¡ah! bingo bingo sí ya retomé retomé hacer canciones de los temas era parte de nuestro pleito con aquella idea que fue muy buena una fórmula maravillosa de grabar covers maravillosa idea porque también la música tiene que dar giros ¿no? está muy bien traer vuelvo a decir la música del pasado al presente pero de repente como interprete dices bueno hay que hacer música hoy para que exista en el futuro si no nos vamos a quedar con los mismos recritos de siempre y como interprete siempre es bien interesante y muy emocionante cantar algo nuevo y hacer lo propio ya que se diga entonces demasiado sí lo sí canción de Pandora no la canción que cantó fulano me quedan insultando es muy bonito darle personalidad a una canción y que sea tuya entonces si nos gusta mucho innovar y si nos gusta muchísimo cantar nuevos temas que ya fue el disco anterior y este ¿ok? hay que hacer música ¿me va por ahí? ¿sí? ¿estamos correctos? o ya lo superperdí no, no, no bingo después que hoy el grupo diversificaba regresando los dos ochenta coperos pero tu sexo ha hecho éxito esa gira ustedes también ahora pues que si no hubieran venido quizás hubieran hecho conciertos y las fans estén con esa nostalgia y en la gran lugar esto es a lo que voy a decir la nostalgia es una gran ganada si, la nostalgia es una liadísima claro ¿qué tal? hola, hola muchas felicidades antes que nada para la revista Artistas, Música y Fan revista web me gustaría saber digo con treinta años de carrera tantos éxitos reconocimientos conciertos ¿qué es lo que todavía tienen ustedes como sueño como anhelo? obviamente dentro de su carrera musical este mira somos mujeres muy del hoy a pesar de que tenemos una carrera que tiene que ser una carrera muy organizada y con mucho tiempo de cosas que te van dando de trabajo no somos de las que llevamos unos años así de las que pensamos vamos ¿por qué no vamos a cantar a la punta de la pirámide de Egipto? que esa sea nuestro reto no, ahorita no lo hemos o sea no, ahorita no, justo no hoy no vamos a ir a Egipto pero bueno ¿por qué no vamos a cantar a yo qué sé a Petra me gustaría hermana? no ok a la torre de pizza bueno ya no somos ya no planeamos ese tipo de cosas porque la vida nos ha sorprendido y nos ha enseñado que a veces la vida te deja si te deja la vida te sorprende y a nosotros siempre nos sorprende por ejemplo esto ¿no? el decir wow qué padre que nuestra disquera nos quiera hacer un reconocimiento qué padre que podamos hacer aquello yo creo que algo que sí se nos ha quedado en el tintero es decir un par de cosas que serán cumplidas algún día una es hacer nuestro disco de canciones navideñas pues como para innovar los peces del río más que nada también quiero ya se ahogaron ya los peces ya ya enoados y borrachos este y un tema para alguna película infantil de Pixar o de Disney o de alguno de estos como Pandora Fernanda cantó a Esmeralda en el Corvado este pero ella sola entonces sí queremos hacer algo en Pandora pero fuera de eso yo creo que te diría que estamos muy satisfechas y muy contentas con lo que tenemos y y mientras más crecemos estamos más convencidas de que hay que vivirlo ¿Algún género musical que debería funcionar o artístico? Hemos hecho cosas sopísimas cantamos con los ángeles azules que nos fue bruto y nos explicaron oigan acabando de cantar una canción éxito la gente pide otra otra y es volver a cantarla misma rona ¿Cómo? Sí entonces cantamos acabó la canción y la gente otra otra y otra y otra vez la de arriba y volvimos a cantar la misma canción cosas diferentes un género muy diferente también cantamos con la sonora santanera que ha sido un agasajo porque ya ya somos muy cuates este y cantamos en el disco de ellos una canción que se llama este bello bello este una canción hay que entender la letra de esa canción que pornográfica que bello que bello que bello que bello que bello que bello exacto oye pero acabando de contestar tu pregunta no tenemos ningún género en el tijero si de pronto se nos presenta la oportunidad y vemos que es viable y que somos capaces de hacerlo recuerda pues bienvenido no creo que seamos ni raperas ni rockeras eso se me deja clarísimo pero bueno a fin de cuentas toda la música nada más está revestida con otro tipo de música pero si somos capaces de cantar uno que otro género pues porque cantamos no ver venir digo yo ver venir con banda esa nos gusta mucho fíjate pero que nos enseñen a cantar banda porque si tiene su chiste ¿verdad? te acuerdas se lo dije si podemos claro que podemos pero nada más está revestida pero pero te acuerdas el suelo no es que queremos grabar un disco de banda y yo no es tan sencillo Maite no es tan sencillo pero tampoco o sea como está coyote está este Limón claro la banda Limón no pero hay una la banda chino la apoyadora oye lo que sí es que hay que ponerse unos tapones importantísimos ¿eh? ah yo no sé cómo deber a los que cantan banda no están sordos porque aquí les tocan 267 metales aquí ¿eh? no es una cosa yo que he tenido la oportunidad de cantar en un par de veces con que a mi productor me fascina que cantemos y entonces nos trae para cantar y he cantado con banda un par de veces yo de verdad les digo oye como no se quedan sordos porque son 99 en un escenario así y 200 metales sí es muy bien pues no ni creas ya estoy acostumbrado arre vamos a la siguiente pregunta si hay grandes nos están dando ideas para el próximo disco hombre rápidamente en el amor cada una de ustedes tienen odios están casadas actualmente ¿cómo está la vida en el amor? yo llevo un chistoso nunca les preguntan eso o sea imagínate yo llevo 23 años casada y la nota se hace de un riñón es saburrísima porque no es que estamos felizmente casadas exacto Fernanda lleva 23 años yo llevo 17 años casada Fernanda yo llevo 15 divorciadas exacto Fernanda tiene dos hijas yo tengo un hijo yo ninguno exacto Maite vive con su familia vive con su hija yo vivo sola chicas buenos días Sergio de la revista Pasión primero que nada muchas felicidades gracias mi pregunta es la siguiente ¿qué consejo le darían a las nuevas generaciones de cantantes que están tocando puertas que están abriendo camino en esta difícil carrera que quieren llegar a alcanzar los logos que ustedes han tenido? el consejo yo siempre lo pongo muy aparte porque dar un consejo es complicado a lo mejor te doy un consejo desde mi historia que no tiene nada que ver con la historia de esa persona lo que si es características para que esta carrera dentro de lo que cabe si la mano de Dios está encima porque es verdad que también yo creo que tiene mucha suerte es un dejo de suerte es muchísima disciplina mucho respeto al público el escenario mucho respeto por lo que haces amor cuidado cuidado que quiero con 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 tu vida en tu cuerpo o sea no reventarte mucho porque te cansas yo no sé si me da igual si me sabes el vino mal pero no rindes igual en un escenario si estás si estás te vas te revientas te borrachas te metes lo que sea hay que como mantener el cuerpo muy bien la verdad es que es dos horas tardando en un escenario al 100 descansado y yo lo que te digo yo creo que respeto constancia mucho mucho amor de veras agradecerle siempre a todos ustedes el que el que nos ayuden a continuar la carrera o sea no da por hecho las cosas hay muchas características no creo que o sea la 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 barita mágica porque ni soy quien para decir pero pero si yo creo que teniendo esas características puedes llegar a tener una carrera muy larga la veo por ejemplo con Manuel Lijares la veo con Emanuel la veo con Lucero la veo con Yuri o sea con gente que con la cual convivimos que tenemos de alguna u otra manera esa pues sí esa tenacidad esa constancia ese respeto todos los días por esto entonces no solo por nosotros sino por lo que hoy veo también con nuestros amigos contemporáneos gracias hola otra vez tú perfectamente tú este bueno el video que hicieron de la trayectoria este ponen a listas de décadas de nuevas décadas con quien más quisieran trabajar ya mencionaron la rodeadora los argentinos azules con quien tienen la pista de trabajar y tener una firma doctora por ejemplo con el ah importante la firma de doctor es el viernes veinticinco este en reforma que bien gracias en reforma dos dos este y padrísimo y de hecho tuvimos ahorita una bueno la semana pasada tuvimos una una reunión bien bonita con nuestros fans que se hizo que se hizo una dinámica bien padre de que tenían que mandar una foto con nosotras y con todas las fotos que mandaron se hizo un número treinta pero con pura ah no es cierto se hizo una foto nuestra que no sé cuál es no está aquí no está aquí pero una foto de nosotros de esta sesión de fotos pero puros 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 fotitos de toda la gente que se ha tomado una foto con nosotros y fue una forma de agradecerle a los fans que al final del día es la gente que te tiene aquí es la gente que compra tus discos es la gente que está metida en el filter y que está o sea que te hacen y hay que dar ese ese homenaje y ese respeto que se merecen los fans pero bueno conté lo que se le preguntó esa es una frase de mi esposo que se la daré contigo vamos a tener una fecha de todos los eventos el 25 si eso y y con quién queremos quién mira Fernanda David Bisbal a mí me gusta mucho David Bisbal pero yo también creo que no el indio el indio no está difícil cualquier artista cualquier artista suena suena cualquier artista miren este disco que canta Carlos Rivera maldita sea se llama la canción cada vez que entra Carlos cada vez que lo estudio así porque estamos a poner el disco a los que están amigos que preguntan este cada vez que entra Carlos digo que rico de pronto escuchar una voz es ajena y que rico yo creo que cualquier artista ahora ya que canten no más que canten eso si si no no si eso ya no no que canten porque si no que canten porque de hecho el rato por ejemplo el cuento con un salvo que fue por un teletón que lo hemos cantado varias veces yo bueno sabes como lo disfruto como si cantáramos y la gente sabe en este disco importante no entra cantando sino hace coros en su propia canción los coros de la canción que las desmamedas todos los coros son de cómo le agradeces eso a tu compañero dime o sea que vaya a poner coros es una preciosidad y suena diferente suena a los coros que es también fenomenal casi como un piano tiene las armonías perfectamente bien las lección entonces suena muy tarde son detallitos muy bonitos además agradecidísimas ¿no? otra vez han comentado con quienes les gustaría hacer duetos con quienes le han hecho y con Samo no es la primera vez que lo hacen ustedes son de las pocas artistas de los ochentas que hacen duetos pero ¿por qué escoger a gente joven más que nada que gente de su generación? ¿por qué escoger a gente actual como Carlos Rivera Samo Pati Cantú Rior Roma a Yuri Emanuel Mijales hemos hecho cosas con ellos sí pero ya hemos cantado con todos ellos con Emanuel con Emanuel Mijales hemos hecho un recodoso tres canciones en sus discos Emanuel entró en una canción en un disco nuestro en un disco nuestro de Emanuel Alejandro vino Emanuel con Yuri cantamos en vivo de grabar si hemos cantado mucho en vivo hemos cantado mucho la verdad es que es circunstanciable no es que digas yo escojo con de pronto la vida te va poniendo en el camino y así nos ha sucedido con Samo lo conocimos se dio la fusión aquella que cantamos con él en el teletón nace una linda amistad en todos nosotros lo invitamos a nuestro disco y él nos invita al suyo de pronto se vuelve como una especie de intercambio amistoso amoroso musical con alguien que conoces y resulta tu cister más chavo que nosotros ni tantísimo ni tantísimo dos años que son dos años pero Pati Cantú también circunstancial como ella nos dio un tema para el disco en el camino entonces luego surge la idea de grabar ese mismo disco pero con los autores de las canciones y entonces bienvenida Pati Cantú a sí mismo de Abando a sí mismo de Roma etc de verdad es circunstancial porque si escogiéramos hemos hecho una y otra vez lista de con quién nos gustaría cantar ya aprendimos a romperla y que la vida nos nos ponga enfrente porque es cierto que no se da a veces luego las negociaciones entre disqueras son complicadas o la agenda del otro también es complicada entonces siempre decimos quien esté es el que tenía que estar y vuelvo a decírtelo es circunstancial Moderato nos invitó por ejemplo a cantar con ellas en una locura y ahí fuimos o sea fíjate cómo se les ocurre a ellos bueno en las pandoras con Tamela no también hemos cantado su disco también está incorporando a José José con José José llamado Manzanero con el pirulí ¿tienes tiempo? ¿tienes tiempo? con el pirulí bye muchísimas gracias por su tiempo muchísimas felicidades gracias gracias por este gran material que quieran añadir para cumplir con este agradecerles de verdad siempre oiga nada más poca que el día 25 sale ya o sea ya está repartido el disco pero ya es que ya nos regañaron el trigo el disco oficialmente oficialmente el disco está ya en las tiendas que se puede comprar el día 25 en toda la República Mexicana y ese mismo día se puede bajar por las tiendas y turistas vamos a hacer unas últimas fotos y estamos listos centro 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 chicas las tres derecha por favor chicas al centro las tres por favor a esta cámara aquí al frente aquí al centro por favor ahí está bien aquí al centro por favor ahí está bien ahora volviendo a este lado chicas aquí al centro por favor aquí al centro a la izquierda por la izquierda por la izquierda aquí al centro a la izquierda aquí al centro ¡Gracias!